Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú para compartir con ustedes. Ya comenzó la pretemporada de gimnasia deportiva a cargo del profesor Mariano Descalchi, que cuenta con la ayuda en la puesta a punto de los chicos del profesor Joaquín Sosa. Durante el primer mes de entrenamiento los chicos estarán realizando actividades en el atatorio municipal, para después sí arrancar con los entrenamientos habituales. Aquí Mariano Descalchi nos brinda más detalles. Bueno, sí, estamos comenzando lo que es el año 2015, lo que es pretemporada de gimnasia deportiva masculina. En este caso podrán observar que estamos haciendo trabajos en el agua, lo que es la peleta climatizada. Se usa mucho, ya hace un año aproximadamente, se estila muchísimo lo que es la parte física, lo que es la parte coordinativa, flexibilidad, postura, todo lo que un gimnasta necesita, trasladarlo al agua porque el agua mejora todos estos elementos y todas estas valencias. Así que comenzando, como te decía, un año que seguramente va a ser bastante interesante, como todos los años. Y por supuesto, con la Federación Bonaerense de Gimnasia, que es lo que nos va a permitir encarar todo lo que es el 2015. No, no, todo lo que es trabajo en el agua es el inicio. Seguramente vamos a estar trabajando durante 3, 4 semanas y, como te decía, apuntando específicamente a lo físico y con todo lo que involucra para que, bueno, el gimnasta comience a prepararse, el cuerpo principalmente, para lo que después va a ser el traslado, lo que es durante todo el año, lo que es tamblinera, salto y todo lo que trabajamos con el reglamento específicamente de la Federación Bonaerense. El horario que vamos a manejar en lo que es pileta, la progresión de la pretemporada, va a ser seguramente 3 veces a la semana. Como te decía anteriormente, una vez finalizado este proceso de entrenamiento, acá en la cubierta, comenzamos la actividad normal de todo el año, que se va a realizar lo que es este grupo, el grupo de la tarde, diríamos, vamos a estar con Joaquín Sosa como el año pasado, lunes, martes, jueves y viernes, en horario de 16 horas. Ese va a ser lo que va a ser el grupo de la tarde. Y el grupo de mañana, junto con Jorge Dubois, al igual que el año pasado, va a ser lunes y miércoles, de 10 a 11 de la mañana, que en ese caso son chiquitos, hay un par de nenes que ya estuvieron en la Federación, en el Nacional, y por supuesto esperando nenes nuevos, que ya están trabajando del año pasado para empezar a introducirlos un poquito en lo que es la Federación. Así que ese va a ser el grupo más que nada de iniciación, a partir de 6 años, entre 6 y 10 años más o menos. Y lo de la tarde, por supuesto, aceptamos chicos nuevos también, que es la idea de que se acerquen para que prueben este deporte. Y bueno, va a haber dos grupos, grupo inicial y grupo avanzado. Por eso estamos dos profes en cada turno. Lo que es la competencia en sí, tenemos una reunión en el mes de marzo, la primera reunión de lo que es la Federación Bonarense, donde se van allá a diagramar las fechas de los provinciales que vamos a tener. y también en Nacional, que el año pasado fue en Mendoza. No sabemos todavía dónde va a ser el lugar que se va a realizar. Por ahora no hay nada y a partir de la reunión, todo lo que es los costos de inscripción, de reafiliación, fechas, así que bueno, y lugar que se va a hacer los provinciales. No, no, realmente lo que la expectativa hace, por supuesto que, como te decía recién, incluir muchos chicos, los chicos nuevos que puedan probar este deporte para poder hacerlos, para que se puedan hacer al deporte, que le tomen el amor que uno quiere que le tomen. Y los chicos avanzados, por supuesto, exigir en su medida. Depende de la edad, depende del tiempo que hace que vienen a entrenar. Se va llevando a poquito, pero las expectativas son buenas como siempre y esperamos que sea un año propicio, que podamos cumplir los objetivos que nos planteamos con los profes. Y más o menos la cantidad de alumnos, lo que es grupo iniciación, cerca de 10, 15 chicos. Y lo mismo, estamos trabajando cerca de 15 chicos, que es lo que están participando en el nivel más avanzado de lo que es la competencia de provinciales y nacionales. Así que, bueno, seguramente esperando el año pasado, anduvimos cerca de 25, 28 chicos, que para gimnasia masculina realmente es un buen número, ya que, bueno, es un deporte masivo y tan conocido como los demás. Así que, bueno, tratando de que se acerquen y comprueben un poquito lo que es todo esto. Se tienen que, los chicos que quieran comenzar la actividad, tienen que dirigirse, bueno, me pueden ubicar a mí, a Joaquín Sosa, y si no, ya directamente acercarse a la Secretaría de Deportes, que ahí les van a repetir bien los horarios por edad de que puedan participar. Así que, los esperamos y, bueno, esperemos que tengamos un buen año, que es lo que seguramente va a ser así. ¡Gracias! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30, y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Sacrerencia de la Universidad de la Universidad de��amily, de 25 y a 31 días, de continuar con el día a 18 y a 20 días. ¡Suscríbete al canal! 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 fundamental, está atado, ven, cuchillo y pinza sacan suelo, están atados con otro asado elástico, el cuchillo tiene que tener una buena vaina, si no se puede cortar, y la vaina está atada también para que no se pierda, todo tiene que estar atado, cosa que no tenemos atada se pierde, cambió entonces se cayó al agua y no pasó nada, la pinza que obviamente no flota, se cayó al agua y no pasa nada, después que otra cosa hay, una botella de agua y todo el estudo que sacamos a la mañana, no tiene mucha gente, y después otra cosa, otra cosa que podemos siempre tener en cuenta, es que a esto le entra agua, a esto le entra agua, ojo con llevar cosas que se puedan mojar, todo lo que podamos llevar en este tipo de embarcación tiene que estar preparado para mojarse. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú, los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.